¿Qué es la bioplastia de glúteos? La bioplastia de glúteos se realiza en el momento en que comenzamos a perder el nivel de grasa en el glúteo. La bioplastia de glúteos refresca y rejuvenece un glúteo ya envejecido. También se puede usar en las personas que nunca tuvieron unas pompis y quieren llenar la falda, el pantalón y tener un perfil en el cual haya un movimiento. La bioplastia de glúteos es aplicable también cuando hemos perdido por un accidente o por un problema degenerativo nuestra grasa corporal.